¿Dónde está la gata que no abran y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guillo de maleante? Vamos pa'lático para hacerle cante Ahora, dale pa' la barra al loco que te va a pagar el drago Mira aquella gata que te está mirando Vamos a tirar la gata que no abran y tiran pa'lante ¿Dónde está el corillo guillo de maleante? Vamos pa'lático para hacerle cante Ahora, dale pa' la barra al loco que te va a pagar el drago Mira aquella gata que te está mirando Vamos a tirar la gata que no abran y tiran pa'lante ¿Dónde está el corillo guillo de maleante? Ahora, ¿cómo que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer si tienes un novio? No me importa qué, qué, la que quiero eres tú ¿Cómo que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer si tienes un novio? No me importa quién, qué, la que quiero eres tú ¿Dónde está el corillo guillo de maleante? Vamos pa'lático para hacerle cante Ahora, dale pa' la barra al loco que te va a pagar el drago Mira aquella gata que te está mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora Yo la conocí en un taxi, yo la conocí Le dije tú tienes novio, ella dijo que sí ¿Cómo así? El taxi, me lo paraste, siéntate aquí Que nadie era kisi, que nadie era jiki Lululeca flequita, me cerebro ni pinky Tú de nominiqui, te pones kiki You put it in place, the number number king, you're right A ella le gusta tomar el vino Pa' que sea más fino Y le caiga bien al intestino Y como la mira a los vecinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Pregúntame si me importa Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella hace de todo, 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 todo Ah mira Hace como un look Rigo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace de todo, to, 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 to 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 Dice que soy un atrevido, si solo le robe un beso Ay, que será de mi si supiera lo que en verdad quiero hacerle hoy Pero que puedo hacer yo, si a mi me gusta el sexo Y en su cama quisiera estar, y tanto dándole Yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Y dando, dándole Yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Mami dime a quien y no le gusta el sexo Baby dime a quien y no le encanta eso Mami dime a quien y no le gusta el sexo Baby dime a quien y no le encanta eso Dame un beso pa' ver como entro, suavemente tocando tu cuerpo No te muevas, quédate en silencio, que si te tardas te siento Voy comiéndote cuello y oído, en un segundo estás loca conmigo Viste el baño y volviste seguido, y ándate, quítate el anillo Que lo que, dígame, vamos ya rompeto Ahí te digo un secreto al oído, yo sé que te excita mi voz A ti te gusta el sexo, que tú quieres después de un beso Yé, dame beso pa' arrancarte el sexo A ti te gusta el sexo, que tú quieres después de un beso Yé, dame beso pa' arrancarte el sexo Deja la puerta Y dando, dándole, yo me la pasaría a la noche Y dando, dando, dándole Y dando, dándole, yo me la pasaría a la noche Y dando, dando, dándole Qué fuerte tú estás, vamos a amanecer Matarnos pa' dejar tus piernas temblando Qué fuerte tú estás, vamos a amanecer Matarnos pa' dejar tus piernas temblando Ay, mira, baby, ven y vamos y vamos pa'l hotel Ay, 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 de todo, de sabor lo tengo yo ¡Onturo! ¡Dándole, dándole! Y dando, dándole Yo me la pasaría a la noche Dando, dando, dándole Y dando, dándole Yo me la pasaría a la noche Dando, dando, dándole Y dando, dándole, y dando, dándole Mamita Mamita